que va luchando por luna, con sus luceros brillantes, con el fumor de la luna, con la voz del caminante, que va luchando por luna. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión, adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós corazón, 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 adiós corazón. Y cantamos para todos aquellos que tienen un amor escondido y nos vamos. ¿Cómo decirle a ella que ya no la quiero? ¿Cómo decirle a ella que no soy un retiro? ¿Cómo decirle a ella que no soy un retiro? ¿Cómo decirle a ella? ¿Cómo decirle a ella que no soy un retiro? ¿Cómo decirle a ella que no soy un retiro? ¿Cómo decirle a ella que no soy un retiro? Chau Gracias Y le tenemos una más Arias Guadalupe Es un conjunto Una más chicos, vamos Bien, le hacemos una más Claro que sí, muchas gracias a los bailarines, gracias al sonido Muchas gracias a la comisión Se agradece fuerte un aplauso a toda la comisión Que ha hecho que esto sea posible Solamente con ustedes Para venerando a la Virgen Muchísimas gracias por venir Vamos a ir buscando, último temita Ya se viene el otro grupo Medio tema Según nunca más Medio tema Vamos a complacer a nunca más este tema Que se le ha volado la pelona Pero ha vuelto Muchas gracias ¡Papá! 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 pasaron días y años y la paloma